El reventón de una enorme tubería de agua, anegó en pocos minutos el barrio, los bomberos tuvieron que sacar en brazos a vecinos impedidos, la policía con megáfonos llamando al desalojo, en fin, tremendo, vean esto. De pánico, era mucha agua, ahí los vecinos le han tirado las vallas, se le han tirado todo. Vamos, esto es horroroso, esto ha sido muchísimo miedo, mucha agua. El reventón de una gran tubería de agua inundó esta barriada de Puerto Real en cuestión de minutos. El agua fue más para arriba, pero como eso es un cañonazo, eso ha repartido el agua por todos lados. ¿Agua que entraba dentro de las viviendas? Sí, claro, tiene una habitación llena de agua. Acostado, estaba yo acostado, con las manos metía, tocaba el agua en el suelo, baja la cama. ¿Tanta altura alcanzó el agua? No, esta altura, sí. A la cama arriba no llegó, pero agua había bastante. Y esto estaba lleno todo, le llegaba uno el agua aquí, a las rodillas. ¿Usted tuvieron que ayudarle? A mí me sacaron a hombros, hasta la calle, hasta miña que vino por mí en el coche. Y aquí me sacaron los bomberos míos, a hombros, a hombros, porque había un sago aquí. Cuando me levanté, dije, mi mamá, que está negando todo por ahí abajo. Digo, oh, Dios mío. Y entonces vino un sabá, y se quitó los zapatos y los calcetines, se coló, descalzo por el patio el agua que había, y entró además aquí a Pepe y al hijo. Y entonces despertaron y sacaron al hombre, porque ya tenía el agua toda negada a la casa. Esto se nungó completamente, estaba todo lleno, desde los dos escalones allí del fondo, hasta aquí completamente, y cayendo el agua, tanto filtrándose desde abajo para arriba, como de fuera para adentro. ¿Tú lo grabaste con tu teléfono? Esto era una piscina. Esto era una piscina todo. Teníamos que, a partir de ahí, del pasillo para acá, ya pies metidos en agua, y toda la mañana con los pies metidos en agua, y sacando agua, y filtrándose más. Esto era, vamos, una locura. Estaban todos los muebles mojados, vamos, estábamos viendo cómo está la casa, está todo desarmado, los muebles mojados, ordenador, todo. Mi madre se cayó aquí porque pizó un charco, se cayó, y tuvieron que levantar los bomberos, vamos. Y para el hospital. Llegó a la mañana y decía, yo estaba huyendo, hace mucho ruido. Y cuando me asomé por la ventana, eso no era lo, yo ve, sino agua, y agua, y agua, y cuando me salía afuera, eso era un caño de agua por todos lados. Estaba entrando por su casa. Por todos lados, por debajo de la puerta esa de entrada, eso entraba ahí a presión, vamos, a presión. Y tenía ahí casi una cuarta de agua. Tan a presión que este muro lo ha tirado abajo. Todo lo ha tirado abajo, todo lo ha tirado. Este muro estaba aquí perfectamente levantado. Enteró, pegado aquí. Aquí se ve. Y la ha tirado, vamos, del tirón. Por aquí, entraba por aquí y salía por la puerta de la cocina. Esto quedó completamente inundado. Inundado. Esto fue un caos totalmente. Totalmente. Aquí esto daba miedo, imponía. Porque el agua rompía y rompía en esa dirección. Pero ya después el agua rompió para acá, hace lo mío. Desde eso aquí había entre 13 y 15 vecinos, eso ofrecieron y nos ayudaron a sacar todos los cubos de agua. Aquí un día entero en limpiar el negocio, que se escurra el agua, el fango, porque esto estaba todo de fango, que imposible de entrar aquí. Todas las mesas enfangadas, todo el suelo enfangado, todo. Muchos han estado casi 48 horas sin agua. Desde el consorcio de aguas nos dicen que cualquier movimiento de tierras pudo provocar la rotura. Mientras, este mediodía y con la tubería ya reparada, los vecinos han ido recuperando poco a poco el suministro. Hoy muchos vecinos lo que estáis es evaluando. Evaluando, claro. Todavía no nos ha dado tiempo porque tenemos que sacar cosas de las casas y eso. Y con el susto que no se vuelve a producir, porque la tubería, según dice el aparejador de ahí que está reparando esto, que esa tubería está lista de papeles. Y entonces decían, es un reviendo. Pero que tengamos en cuenta que en cualquier momento puede reventar por cualquier lado. Así nos ha dicho. Pero en cualquier momento. El problema que le contamos ahora no es por un reventón.